Hablando por mí, yo tengo que tomarme un remis, vivo en un barrio alejado, entonces el costo es más, claro, pero sí se nos complica bastante, más que nada, con el horario. Y ahora que no tenemos colectivo y sabemos que va a subir, se nos complica demasiado y personalmente la verdad es que es muy difícil llegar, incluso hasta los clientes nos dicen porque tenemos clientes que son de Perico, de Ledesma, y no están viniendo por el tema, bueno, ese de colectivo y por el horario también, porque nosotros salimos a las 9 y media, pero por ahí cuando haces caja tardas más, entonces terminas saliendo a las 10 y por esta zona es bastante peligrosa. Y ayudaría, obviamente una vez que se levante la medida de fuerza del transporte, ¿ayudaría que los empleados tengan horario corrido? Sí, sí, la verdad que sí ayudaría porque el horario comercial es, tienes que ir de nuevo a tu casa, volver, ir y volver, digamos, entonces es bastante complicado. Al tener un horario de corrido vos podés, no gastás tanto el colectivo porque ya se disminuyen los pasajes y también, bueno, el costo es menos y vos ya te vas a tu casa y ya tenés que volver al otro día, no tenés que volver de nuevo a la tarde. ¿Y el gasto extra que hacen ustedes a la hora de tomarse el remis está contemplado dentro del sueldo que reciben? No, ya es aparte, digamos. Y bueno, también debería un poco. Tal vez debería ser así. Sí, debería de ser así. ¿Lo plantearon? ¿Hubo una posibilidad? ¿Se está contemplando eso? Sí, se está contemplando. Hay chicos que por ahí viven lejos, entonces sí se le hagan lo del remis. Ajá, pero el horario corrido todavía no. Lo del horario corrido todavía no, por el comercial, digamos, porque por la tarde no se mueve tanto. Muy bien. En cuanto a la venta, ¿cómo están trabajando? Nosotros trabajamos en efectivo únicamente y por ahí también se complica, ¿viste? Porque tienen que ir los clientes hasta el cajero para sacar el efectivo, pero sí me comentaron las chicas que disminuyó un poco las ventas, por esto la del paro también. Bien, o sea que no trabajan con tarjetas. No, no trabajamos con tarjetas. Y lo estamos planteando, pues es que es un poco más complicado, ¿viste? El local abrió recién hace ocho meses, entonces recién estamos como creciendo. Entonces el tener tarjeta y demás lo estamos viendo, pero se nos complica un poco.